La luz de la luz Ya no sé quién soy ¿A dónde voy? No puedo ya pensar ni respirar No sé lo que soy Soñé que pertenece ¿Estabas tú? Y no te mire a los ojos Y no estaremos solos Y no te mire a los ojos Y no estaremos solos Y no te mire a los ojos 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 Y no, estaremos solos Y no, estaremos solos Y me dirás que esto no es todo Soñé y pertenece Te llevarás al mal lugar Termina ya Y me dirás que esto no es todo Soñé y pertenece Te llevarás al mal lugar Termina ya No sé lo que soy ¿A dónde voy? No sé lo que soy 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 Gracias por ver el video.